Buenas gente, ¿cómo andamos? Video parte 1 de un querido y clásico tocadiscos Winkofone modelo E-2050 de 1966 de Industria Argentina Bueno acá tenemos mucho para hacer pero es un presupuesto limitado pero le vamos a poner el empeño y los materiales que hay que poner es para una persona grande y quiere escuchar sus vinilos y no tiene mucho para gastar pero bueno, yo vamos a hacer el favor le hice un número cerrado que no corresponde porque las falencias que tienen son muchas pero vamos a tratar de volvérselo a la vida con el presupuesto predeterminado que le pase Bueno sencillamente es un tocadiscos valvular parlante interno sonido manual obviamente tenemos cuatro velocidades 16, 33 y 48 es una bandeja full automática BM dentro de las cosas que podemos ver a simple vista esto está torcido este eje cuando se tuerce no hay nada que hacer no tiene solución esto hay que cambiarlo si queremos que funcione nuestro automático porque acá adentro trabaja un cilindro un vástago si esto está torcido el vástago se va a clavar adentro así que esta pieza vamos a tener que cambiarla completa entre otras cosas a ver que más la goma está petrificada voy a ver que consigo dentro de lo que tengo para acomodarle que quede más o menos presentable lo que estoy diciendo es lo que tiene a simple vista probé ya algunas cosas pero está bastante deshecho le falta la goma lleva una gomita ahí en el detector de discos esa gomita es fundamental que lo lleve si no la lleva por ahí no cumple su trabajo o nos puede rayar los vinilos por la parte de abajo siempre tiene que llevar la gomita de caucho ahí bueno habíamos comentado varias cosas de estos modelos clásicos argentinos bueno en la parte de abajo tenemos el regulador de pesos para los que no saben ahí tenemos el resorte y tenemos varias medidas tenemos para darle más y menos y ponerle la medida el peso deseado esta púa por lo general trabaja entre 3 gramos y medio y 5 así que uno tiene que más o menos mantenerse ahí si vemos que le dimos todo el resorte arriba y todavía sigue pesado el brazo y bueno usemos la cabeza cortemos el resorte y le damos más tensión así nos baja nos baja el peso del brazo porque ya más de 6 más de 5 ya tenemos una fatiga en el vinilo y en la misma púa así que acordarse en eso estamos entre 3 y medio y 5 gramos la púa como máximo este bueno le falta el frente acá el que dice el modelo si yo para este modelo creo que no tengo pero voy a ver que encuentro ahí de otro modelo a ver convengamos de que los modelos los E2050 por lo menos lo que yo tengo de información y lo que he cultivado en mi cabeza son de 1964 hasta 1970 y pico que salieron si el mismo modelo el E2050 que los diferencia el año si este sobresale el detalle de aluminio en el frente con sus dos perillas al costado y es un modelo 66 después tenemos el valvular estereofónico que es en el mismo tono marrón con las perillas acá al frente y dos parlantes es un modelo 66 y después tenemos el que tiene radio pero no me acuerdo en este momento el modelo casi siempre es ese el estéreo el mono y el mono con radio este bueno igual vamos a hacer magia con este tocadisco y lo vamos a volver a la vida bueno este video obviamente se va a subir al canal de Winco Argentina para que quede como referencia el modelo bueno hablando de la cápsula la cápsula tampoco funciona está destruida porque es de cristal así que voy a ver que el invento de lo poco y nada que me está quedando en cápsulas la idea es que funcione y que tenga un lindo sonido por ahí no descato no rescato el volumen alto sino destaco de que se escuche claro y nítido no volumen fuerte no importa algunos por ahí les gusta darle mucho volumen fuerte pero es saturación no tenemos calidad de sonido así que dentro de todo yo lo que preservo es que no importa si no tiene tanto volumen pero que se escuche nítido lo que estamos escuchando en nuestro tocadisco bueno en este modelo como podemos ver tenemos un motor de cuatro campos o de cuatro polos obviamente ya ha estado trabajado porque tenemos el cilindro este el capacitor de arranque colgando ahí casi peligrosamente tocando con el motor así que yo lo que voy a hacer acá bueno vamos a modificar esto y vamos a poner un capacitor este chiquito normal moderno ¿sí? para que cuelgue acá que no pesa nada ¿sí? bueno vamos a tener que cambiar las gomas que creo que están ultra destruidas este vamos a ver cómo están los capacitores pero de seguro va a haber que cambiarlos esto por lo general lo digo como está yo intervengo atrás y pongo los capacitores nuevos y este queda de adorno ahí ¿sí? bueno vamos a ver cómo están las válvulas las limpiezas de los potenciómetros por lo general los potenciómetros siempre son buenos se ensucian toda la cosa pero son muy fieles así que una buena pulverización pulverización con limpiacontactos y tenemos un potenciómetro utilizable nuevamente ¿sí? vamos a ver cómo está la lamparita del V testigo y varias cositas más como el automático hay que desarmarlo todo igual tengo que desarmar todo porque este es el vástago que les digo ¿no? ahí está clavado ¿por qué? porque está torcido el eje ¿sí? así que vamos a tener que cambiar el vástago y el eje ¿sí? o sea es un lindo trabajo ¿sí? este bueno mucho más para decir no hay siempre trato de comentar lo que más se pueda y que se entienda ¿sí? de las cosas que hay que hacer con este tipo de aparatos para que vuelvan a la vida que lleva su trabajo lleva sus varios días no es que yo en media hora lo termino no la cosa acá es desarmar todo limpiar todo lubricar todo chiquear todo y cambiar lo que haya que cambiar ¿sí? es que bueno bueno este le falta el cilindro para los discos de 45 con agujero grande tipo fonola ¿sí? que pertenecen a la licencia a RCA Victor que es el cilindro grande que era para escuchar los discos de la empresa RCA ¿sí? que ya a esta altura hay muy poquitos ¿sí? bueno vídeo parte 1 de nuestro querido tocadiscos clásico argentino de 1966 modelo E-2050 de industria argentina fabricado por Winko ¿sí? y los equipos todos se llaman Winko Fon los que son fabricados por Winko nos vemos